Esa mujer te está matando, has mirado el corazón No has quedado a mirarla, días más, no darás un corazón Mi corazón aplastado, me he abandonado Aléjate, tú sabes, dime el tiempo, por favor, que el dolor nos quedó Ah, corazón destinado Ah, cómo me duele Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele el corazón Ah, corazón destinado Ah, cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele Ah, corazón destinado Ah, cómo me duele, cómo me duele 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!